Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme Y en la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Señor Tú has dicho Por tu propia y santa voz Que todo lo que pidamos en tu santo nombre Lo concederás En tu santo nombre Señor Te pedimos Haz tu petición en silencio Jesús Manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús En vos confío 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 Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho por tu propia y santa voz que todo lo que pidamos en tu santo nombre lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu petición en silencio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho por tu propia y santa voz que todo lo que pidamos en tu santo nombre lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu petición en silencio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho por tu propia y santa voz que todo lo que pidamos en tu santo nombre lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu petición en silencio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, tú has dicho por tu propia y santa voz que todo lo que pidamos en tu santo nombre lo concederás. En tu santo nombre, Señor, te pedimos. Haz tu petición en silencio. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de María, sé la salvación del alma mía. Oración final. Oración final. Aceptamos, Señor, en vos confío. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús, Señor, en vos confío. Señor, en vos confío. eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Padre Eterno, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen, Madre por el Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, al Verbo de Dios, sustancialmente unido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que mora toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que el Padre se agradó, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos nosotros hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y muy misericordioso, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, liberar con todos los que te invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, desgarrado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, con lanza traspasado, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de todos los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, perdón de Jesús, perdóname por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos, oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores de tributa. Y concede aplacado el perdón a estos que piden tu misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo, en ti confío yo. Oh Jesús de infinita majestad, puerta del cielo, casa de Dios, corazón lleno de amor y de bondad, horno encendido de amor. Tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, centro de toda mi alabanza, mi sabiduría, mi perfecta ley, corazón de confianza y de virtud. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo. Oh Jesús, mi divina plenitud, deseos eternos y hermosos callados. Fuente de vida y de santidad, propiciación de nuestros pecados. Hezclado es tu corazón. Iluya, tuno, deseos eternos cuando tienen seis Abraham. basa ese. EnAULTENO 235, 1002 y hectá mass NASA Scaii, corazón de Dios complacido. De los santos eres delicia. Más por mi pecado, oprimido Burgos. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación. Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón, en ti confío. Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación. Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón, en ti confío. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu corazón, 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 en ti confío yo.